Este es Asís, en Italia, el lugar donde Santa Clara vivió y dio un gran testimonio de fe. Ella nació el 16 de julio de 1194 y fue la hija mayor de Favorino y Ortolana, matrimonio de la alta aristocracia. Por estas calles caminaba su padre que tenía el título de Conde Sazorroso y su madre que antes del nacimiento en oración presintió que sería una niña que iluminaría el mundo por lo que decidió llamarle Clara. Aquí se encontraba la casa natal, ubicada junto a la plaza y catedral de San Rufino. La inscripción dice, en este lugar estaba la casa donde nació y pasó su primera juventud, Santa Clara. La catedral de San Rufino, iniciada en 1140 de estilo románico, era donde Clara y Francisco asistían desde pequeños a la Santa Misa. El interior de la catedral fue modificado con el paso del tiempo, pero la parte más antigua se puede observar a través de estos cristales que hay en el piso. Esta pila es el lugar donde San Francisco y Santa Clara recibieron las aguas bautismales. A las afueras de la población se encuentra esta iglesia dedicada a Santa Mian, en donde Francisco, a través de un crucifijo, sintió que Cristo le decía, reconstruye mi iglesia. Una vez que San Francisco reconstruyó esta capilla, se convirtió en el hogar de Santa Clara y sus discípulas. En este mismo lugar, Santa Clara murió. Aquí podemos ver una réplica del crucifijo de San Damián, que fue el que inspiró a que San Francisco tuviera un cambio de vida. Esta es la habitación en donde Santa Clara de Asís entregó el espíritu después de una vida ejemplar. La placa muestra el lugar exacto donde se encontraba su cama. Desde su habitación, la santa observaba así el claustro del lugar. Después de su muerte y canonización, se construyó una basílica en su honor, a donde fue llevado su cuerpo, y también el llamado Cristo de San Damián. Vamos a ese lugar. Recordemos que cuando Clara tenía 18 años, escuchó predicar a San Francisco y decidió seguir su ejemplo, por lo que, la noche después del Domingo de Ramos del año 1212, huyó de su casa para buscar a Francisco. En su presencia, cambió sus lujosas vestiduras por un sencillo sallal, y cuando Francisco cortó su rubio cabello, entró a formar parte de la Orden de los Hermanos Menores. Con esto, iniciaría la Orden de las Clarizas porque, poco después, su hermana Inés se le unió, posteriormente su hermana Beatriz, y años más tarde, Ortolana, su madre. Esta es la Basílica de Santa Clara. El cuerpo de Clara estuvo escondido durante seis siglos, y se encontró hasta 1850. El 29 de septiembre de 1872, se trasladó a este lugar. En un alave de sus capillas, y protegido de la luz, el Cristo de San Damián. En la cripta, se pueden observar algunas reliquias de Santa Clara y San Francisco, como este vestido que ella usaba antes de hacerse religiosa. En la vitrina central, vestidos de Santa Clara y el hábito de San Francisco, cuando decidieron hacer el voto de pobreza. También se muestran algunas sandalias de la santa, y otros objetos como cilicios, medias, y elementos de vestimenta. Y ahora cruzamos este pasillo, para acercarnos al lugar donde se encuentran sus restos. Ya desde aquí se pueden ver, pero, para verlos más cerca, tendremos que continuar por nuestra derecha. ¡Gracias! ¡Gracias! Y con esta última vista, nos despedimos de la Basílica de Santa Clara y de Asís, lugar donde iniciaron su proceso de santidad, dos santos que se convirtieron en ejemplo para el mundo. ¡Gracias! 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 Gracias.